Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de miércoles 7 de julio. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Capital de la República, Omar García Garfuch, me confirmó el informe que indica que se redujeron los homicidios dolosos en la capital del país y que ninguna de las 16 alcaldías está en la lista de los municipios más violentos de la República. Y a un año del atentado del que sobrevivió milagrosamente, García Jafún me dijo que sí, ve la vida de otra forma, pero que su responsabilidad sigue siendo el combate al crimen organizado en la Ciudad de México y que eso no puede depender de su estado de ánimo. El presidente López Obrador anunció que ante el aumento injustificado del gas LP va a crear una empresa estatal en tres meses para comercializarlo y que dependerá de Pemex. Sobre el conflicto en Aguililla, Michoacán, el presidente aseguró que será atendida todas las peticiones que le hicieron llegar a sus pobladores. Pero no ha ignorado la principal, que vaya a Aguililla para solucionar esta crisis que lleva meses o años, Aguililla sediada por el crimen organizado. En Palacio Nacional siguió el presidente con su cotidiana ofensiva contra los medios. Hoy me dieron derecho de réplica con una manipulación de esta presentadora que no pudo demostrar que era falso lo que subía a mis redes que dice riesgo. El presidente López Obrador pasa frente a un hombre armado como si nada. Y ahí está el video. El presidente López Obrador pasando frente a un hombre armado como si nada. Dijo que ese tuit abonó a la cito conversación sobre el narcosicario y el presidente, lo que yo rechazo. Y concluyó así, consideramos que es un tuit engañoso. Y yo respondo. Y yo considero, primero, afirmo que no desmintió mi tuit. Y segundo, rechazo sus consideraciones personales de que es engañoso el tuit. Engañosa es su respuesta. También utilizó la tribuna de Palacio Nacional para defender a su partido morena y atacar a periodistas, hacer una revisión de qué periodistas y qué medios y cómo habían criticado o no notas positivas y negativas para partidos políticos, quejándose de las críticas a morena. Uno de los intelectuales a los que más ha atacado el presidente desde Palacio Nacional es el historiador Enrique Krause. Esta tarde me dijo que no se siente intimidado por esa ofensiva, pero admitió que la palabra del poder del presidente es muy fuerte y llamó a que en México haya diálogo y respeto a la libertad de expresión. Esto me lo dijo Enrique Krause desde Madrid, donde hoy en el escorial recibió de manos del rey Felipe de España el premio de Historia a Órdenes Españoles por su trayectoria como historiador. La empresa danesa encargada del peritaje independiente del colapso y tragedia, del colapso, más bien de la línea 12 del metro, la tragedia ya tiene otras dimensiones, estudia la posibilidad de que el tramo elevado, colapsado, estuviera sometido a cargas excedentes respecto a las que fue diseñado. Esto lo dio a conocer a su momento Miriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral y Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Este caso de la youtuber Just Top que enfrenta proceso en la cárcel por pornografía infantil, Claudia Sheinbaum, dijo que va a perder a la fiscal Ernestina Godoy, que reciba a la mamá de la joven. La Fiscalía de la Ciudad de México va por la pena máxima contra este sujeto que atropelló a las dos jóvenes, una de las cuales, Poli, ya murió. Cuarta orden de aprehensión contra Andrés Roemer, acusado de violación y abuso sexual. El proceso del desafuero del diputado de Morena, Saúl Huerta, el poblano, por violación y abuso de menores sigue adelante, pero no el del diputado del PT, Mauricio Toledo. Pensionados y jubilados que reclaman pagos atrasados acaban de instalar un plantón hoy sobre el paseo de la reforma. Sigue el rastreo de estos 500 estudiantes de Puebla que se fueron de fin del viaje de graduación, sí, a Cancún, a lo que siguió un brote contagioso, sí, por brutos muchos de ellos, sí, van más, más de 30 casos confirmados. En este momento el dólar interbancario se cotiza en el mundo en 19 pesos 94 centavos, y aquí en Ventanillas Hoy en México se está vendiendo a esta hora en 20 pesos con 29 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.